Música Ituriel Pérez 17 de julio de 2018, 10 y 36 como parte de los eventos de la Feria de Moctezuma San Luis Potosí, este martes por la mañana se llevó a cabo la presentación del recorrido denominado Polaristur Moctezuma, mismo que se realizará el próximo 28 de julio, se trata de un recorrido de coches tipo todo terreno y 4x4 que arrancará en las cercanías de la Feria de Mencionado Municipio Potosí no abarcando etapas en arrancará en la zona denominada Pilares Zona Aeropuerto Venado a Gualaúlco a destacar que el evento espera una gran cantidad de participantes en una actividad que busca dar a conocer el bello paisaje de dicho municipio. Música